Le repito, yo me responsabilizo por lo que sale de esta boca, de esta boca, no por la que sale de boca de otros y la quieren poner en la mía, no, me responsabilizo por lo que sale de esta boca. Yo digo contundentemente que en Colombia, y hay unos voceros, los que están a mi izquierda, por ejemplo, hay unos voceros, exactamente, de eso, en Colombia todavía se celebran empates, ¿no? Sería bueno celebrar victorias, pues yo quiero ver a Colombia más alto y ganar cosas, ganar cosas, no solamente empates, esa es una cosa, pero otra cosa muy distinta es el nivel de juego hoy del equipo colombiano, e incluso las decisiones del técnico, hoy el técnico eligió bien, decidió bien antes de Abel Aguilar, Edwin Cardona, James Rodríguez, Juancho Cuadrado, Ramel Falcao García, dos laterales con salida, Fabra por un lado, esa es una buena elección. La elección de los intérpretes y de los protagonistas fue buena, y la aplicación de ellos, la ejecución de ellos en el campo, también fue muy buena, mire que Colombia termina el partido atacando, buscando el partido, y lo comenzó también atacando, claro que sí, desde el comienzo tuvo la idea y la iniciativa de ganar el partido. A eso iba, Andrés.